Problema, en un hotel de dos pisos hay 48 habitaciones, si el número de habitaciones del segundo piso es la mitad de las del primero, ¿cuántas habitaciones hay en cada piso? Bueno, solución, sea x el número de habitaciones del primer piso, entonces las del segundo piso serían x medios, la mitad de habitaciones que hay en el segundo piso, como el total de habitaciones es 48 se tiene, x más x medios igual a 48 x es el número de habitaciones del primer piso, x medios es la cantidad de habitaciones que hay en el segundo piso, o sea la mitad de habitaciones que hay en el primero, y el total de estas habitaciones es 48 Resolvamos esta ecuación para hallar x Como la x no tiene denominador le ponemos un 1 en el denominador 2 dividido 1 nos daría 2 y 2 por x nos daría 2x 2 dividido 2 nos daría 1 y 1 por x sería 1x que se escribiría como x Igual a 48 Bien, ahora sumamos los numeradores 2x más x es igual a 3x Sobre 2 igual a 48 El 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar A multiplicar a 48 Ahora, el 3 se está multiplicando a la x, pasaría a dividir Quedándonos, que x es igual a qué? 2 por 48, 96 sobre 3 Pues sería que x es igual a 32 32 habitaciones hay en el primer piso Por lo tanto, en el primer piso hay 32 habitaciones Y en el segundo que tiene la mitad hay 16 Para un total de 48 habitaciones